Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a inicio de la conferencia de prensa. Julio, ¿qué tal estás? Julio, ¿qué tal estás? Agustín Falcón, del lado de Vistro, y soy de Rojo. Me interesa conocer qué análisis haces del partido y si en algún punto empezás a sentir que a lo que le queda del semestre por ahí le faltan algunos objetivos fuertes para entender. Gracias. ¿De dónde sos vos, de qué medio? De Arroyo Dimitri, soy de Rojo. Perfecto. Punto uno. El análisis. La verdad que nada que decir de lo que hizo el equipo. Se plantó de cara a cara. Si ustedes ven las situaciones, tuvimos más. Por ahí ellos estuvieron uno o dos, un poquito más clara que nosotros, pero nosotros tuvimos más, un poquito más incisivo en la parte final. El equipo, como se lo dije a los chicos, yo siento orgullo por lo que ellos hicieron, porque no vi este partido de Vene. Yo vi los últimos seis partidos de Vene. y a todos los equipos que le jugó lo pasó por arriba. Hoy independiente se le plantó de cara desde el minuto uno y le jugó de igual a igual. en las mismas condiciones. Le propuso, lo fue a buscar siempre. Sí es verdad que por el momento nos quedamos cortos en herramientas de la búsqueda en la parte final. Y el gol, la verdad que... Ya en la cancha me di cuenta de lo que había pasado y justo hay un despeje y está nuestro futbolista, que es el que no da el equilibrio que es el Tata, tirado en el banco suplente rival o cerca. La pelota justo cae en la posición en la que tiene que estar. Una situación que depende del azar. Y bueno, después lo eliminan que da mano a mano con nuestro futbolista. Pero vale la nariz y la verdad que me voy contento por lo que hizo el equipo con una tristeza enorme. Una tristeza enorme porque... Es peor cuando uno hace todo el esfuerzo y empareja a un equipo de tanta jerarquía y después te quedas con las manos vacías. Pero la verdad que contento con lo que hicieron el chico. Julio, buenas noches. Buenas tardes. Infierno Rojo. ¿Dónde crees que siguen las palencias en este equipo? ¿Dónde están las tuercas a seguir ajustando? En el partido de hoy pura y exclusivamente en la finalización. En la parte final en poder resolver y decidir cuándo es una cosa o la otra, cuándo conviene atacar por afuera, cuándo conviene atacar por adentro, cuándo es centro, cuándo es remate. Pero después los chicos hicieron el día de hoy un partido... A ver, vámonos. Bueno, uno muchas veces tiene que entender el contexto de quién juega contra quién juega y cómo juega. Y después por eso, ¿por qué le pregunto a él de dónde es y de qué medio? Y también a la pregunta anterior que no le respondí en cuanto a los objetivos de la institución. Primero, acá hay algo que es muy importante. Independiente. Independiente. Está y es uno de los tres equipos más grandes del fútbol argentino. Hoy, solamente por su gente. Solamente por la institución que es. y estamos todos continuamente confundiendo que los objetivos que tiene que... No, muchachos. No. Hay una brecha. Hay una brecha. Y algo y una mirada... Claro, lo que pasa es que es cierto. Los medios partidarios a veces no pueden decir que esto es así. ¿Por qué? Porque no te escucho más. Los dirigentes no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque... Es perjudicial. Políticamente no es correcto. Pero es una realidad. Independiente. Es el tercer grande más cerca del uno y del dos. Que del cuatro y del cinco por una sola cortina. Por su gente. Por la hinchada. Por el día a día. Porque lo vieron hoy. Es tremendo. Pero lo que pasa y lo que confunde a todo el mundo al periodismo, a lo que te digo, a los dirigentes, a los medios partidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Independiente tiene por qué esto. Pero no, no. Para hacer eso, para ser un grande de verdad y para pelear por un objetivo fuerte necesita muchísimas cosas más. Tiempo, proyecto, trabajo, orden. Para poder mezclarse, eh. Sí. A ver, por decirte algo. Por decirte algo. Nosotros... Hace de que nosotros llegamos que todo el mundo lo pida Parlo. Parlo es gran. Parlo es un gran futbolista. De los mejores que tiene y los mejores proyectos que tiene Independiente. Lo disfruto. Me gusta verlo. Pido los recortes de los partidos de reserva para verlo. Ahora, ¿ustedes saben cuántos jugadores de 2008 están jugando en el fútbol argentino? Ninguno. ¿Saben cuántos jugadores en 2007 están jugando en la primera del fútbol argentino? Uno solo en el río. ¿Saben que Independiente junto con San Lorenzo son los únicos dos equipos que tienen cuatro futbolistas de 2004 para abajo? Sí, de 2004 para abajo con más de 500 minutos en el último torneo. Claro, Racing tiene uno solo. Rubio. Boca tiene uno solo. Central. ¿Y qué pasa? Que acá lo piden a Parlo continuamente. A Parlo y al otro y al otro y al otro. Y eso es para los judiciales. Pero si es para los judiciales no es para Independiente. Para el chico. Porque le estamos generando una expectativa y le estamos generando algo a un chico que no está capacitado. Gracias a Dios, creo. Gracias a Dios, creo, tiene un contexto en el cual nos pueden ayudar. Creo. Pero imagínense que en Independiente piden a Parlo para la primera división y no fue visitado entre los mejores del 2008 del país. Entonces, todo se magnifica. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara. Los objetivos que todo el mundo pone son por la gente no porque hay algo que lo respalde. Para Independiente ser ese equipo número uno que fue eso que iba que tenía que tenía la historia demandada. Entonces, necesitas trabajo, tiempo, orden. Y lamentablemente, voy a decir algo porque algo que a mí me gusta siempre decir las cosas claras. yo miro todos los días, todos los partidos de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la reserva, le va a llevar muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo a este club. Y la surgencia y eso que tiene la gente que es tremendo y que es muy bueno en oportunidades, no coincide. Independiente es el tercer grande pura y exclusivamente por su gente. lo que hay que lograr en esta institución es que todo lo demás se emparente y llegue acá. Para decir, che, los objetivos tienen que ser estos. Ojalá. Yo me voy a desvivir y me voy a matar para que eso suceda. Pero los objetivos tienen que estar claros de entrada siempre. Lo que pasa es que, claro, hay que ver quién los pone, quién los dice, cómo se dicen y por qué se dicen. Y le voy a decir a nadie le conviene decirlo. Independiente es el tercer grande pura y exclusivamente por su gente. En todo lo demás está muy lejos. Y hay que trabajar y hay que esforzarse y hay que dedicarse y va a llevar años. Y yo no voy a estar acá. Yo no voy a estar acá. Lo que sí voy a decir algún día es que me rompí el orto para que eso sucediera. Julio, acá, más Nacho, tendría un año para el programa deportivo y en Noción Rosta. Bueno, yo estaba hablando un poco. ¿Cómo van a encarar esta pausa final del año que se tienen que levantar rápido y ahora se viene Tigre el martes? Los tendremos que levantar. Los tendremos que levantar. ¿Dolor? Mucho. ¿Tristeza? Muchísima. Yo tengo un dolor en el pecho. Me duele tanto. Me duele tanto y me duele. Me duele. Me duele. Me los queda otra. Pero no queda otra. Porque también lo que te dije. Siento orgullo de lo que hicieron. Por cómo se me levantaron igual, igual. Por cómo desde el minuto uno dijeron vamos, vamos, vamos muchachos de la clasificación. pero no se dio y la mala suerte de la jugada de gol en la cual nos queda un futbolista que nos tiene o que nos da el equilibrio tirado por un golpe y bueno, es esa tristeza pero no queda otra que levantarse y ir a buscar el próximo partido Julio, acá, Axel Barrio para la Granada del Sur coincido con vos, es que Vélez no se podrá en el pendiente antes de esperar el pendiente haciendo un partido correcto, parejo y después de que todo es de ventaja varios delanteros después de la salida de Abelados cuando tenían chances ofensivas o daban un pase más o un control más ¿por qué crees que hay mucha desconfianza en la hora de patear al arco? porque pasó lo mismo con Argentina Solita me expliqué la primera pregunta Julio, acá fue Juan López para Pasión Diabólica te quería preguntar ¿cómo se puede, cómo crees que hay que resolver el tema de la eficacia en el gol que está teniendo independiente de estos últimos partidos? la poca eficacia del gol, quiero decir perdón mirá, nosotros desde que desde el primer día que nosotros asumimos esta institución sabíamos que era un problema que íbamos a tener porque en el análisis previo que nosotros habíamos hecho del equipo de la institución, de los jugadores que había y de los jugadores que habían inferiores sabíamos que iba a ser un déficit o sea, a ver, yo no es que cuando vine acá y ve todo ya está no, no, yo sabía que iba a ser un déficit ¿por qué? por un análisis, por estudio por haber buscado las diferentes situaciones y la única manera de seguir trabajando mirá, yo no hago esto ni el resto de los equipos en los que he trabajado nunca lo hice pero desde que estoy independiente todos los partidos previos le dedicamos dos sesiones al trabajo de la circulación media-alta tanto colectivo como analíticamente ¿por qué? porque sabíamos desde un principio que iba a ser un déficit y para seguir corrigiéndolo no queda otra que seguir trabajando cada vez más cada vez más seguir, seguir, seguir por esa senda ver, nosotros la semana por ejemplo le mostramos a los chicos las diferentes situaciones en las que ellos se encuentran dónde han tomado buenas decisiones dónde han tomado malas para que ellos también puedan ver eso y vamos al campo y lo reproducimos y necesitamos mucho más y más tiempo y más trabajo y más, y más, y más no hay otra no hay otra manera de corregir esa situación tomar buenas decisiones lectura de cuándo una cosa cuándo la otra cuándo cuándo desmarcar profundo cuándo pedir al pie qué, cómo de qué manera y eso también es parte del proyecto Julio Julio buenas noches Iván Levatos para Rocanguel para la calidad de Diablo y para los otros de la otra transmisión en el análisis que decía de lo que es independiente hoy hay un dato también que en los últimos 30 años y solamente se ha identificado a Libertadores cuatro veces por ser campeón nunca por tabla anual si eso también puede ser una motivación de acá a fin de año y la otra una vez dijo Charlie García le preguntaron dónde está el éxito en lo que vos decías Charlie García decía más allá de las trompadas una y otra vez más allá allá está el éxito ¿sentís que independiente va a seguir recibiendo trompadas para llegar al éxito? mirá te voy a responder primero la segunda el éxito el éxito hay dos cosas para poder alcanzarlo independiente como institución no voy a estar chocado ¿sí? y lo sabía antes de venir el primero el primero es poder reconocernos poder reconocerse porque es lo que te dije o sea independiente es el tercer grande más cerca del uno y el dos que es el cuatro y el cinco pura y exclusivamente por su gente el problema es que esta brecha que hay en el medio entre lo que es la realidad y lo que es independiente producto de su gente hace que no nos reconozcamos que nadie reconozca entonces estamos todos exigiendo por ese tercer grande no no lo somos sí por su gente sí por la historia sí por la institución de reputa madre que es pero primero hay que reconocerse porque es la única manera la única manera de que alguien tiene de crecer en la vida es decir mira al espejo y digo che soy esto a partir de voy a y la segunda y la más importante es lograr un proyecto institucional de primera división hasta los cantadores mejorando el orden mejorando el día a día mejorando la institucionalidad mejorando en miles de cosas que hay que mejorar esa es la única manera es la única manera por eso te digo va a recibir trompadas o no depende depende cuán rápido se identifiquen esas dos cuestiones porque yo creo porque yo creo que la única manera que hay es con este proyecto institucional mantenernos en el tiempo como les dije y se los digo mirándolo a la cara y a los ojos y siendo el equipo que más juveniles ponen ¿sí? de los grandes junto con San Lorenzo son los únicos dos nosotros no los ponemos ¿por qué? porque no necesitan pero la única manera la única manera es reconocerse y la única manera es planificarlo pero planificarlo y planificarlo decir ¿sí es loco? a ver ¿cantadores? bueno necesito tres cantadores muy buenos los mejores Magdor esto ¿qué buscamos? este futbolista una vez que lo tenemos ¿cómo lo trabajamos? una vez que lo trabajamos hay que darle todas las herramientas nutrición psicología canchas buen estado de todo de todo eso es un proyecto una vez que eso esté independiente va a poder pelear todos los años por cosas serias después lo demás va a ser aislado ¿puede que un año se dé? sí pero de la única manera reconociéndose y diciendo este es el camino vamos por Julio ¿ya está la muestra? no después de 30 años que nos vengas a explicar por puntos si es la motivación a ver la motivación en este club no puede haber nada la motivación tiene que ser tener este escudo a ver el dolor de hoy sí ya mañana tiene que ser motivación de tener este escudo esa es la motivación esa es la motivación de día a día Julio acá Lucas González Díez en vivo para Rojo de Pasión y a ZZ hiciste mención a algunos juveniles categoría 2008 2007 se me hace inevitable preguntarte por el rendimiento individual de muchos de los referentes y grandes del plantel Lazo Ávalo Mancuello Canelo ¿qué ves en ellos para que sigan siendo titulares o que sumen minutos y que no tienen por ejemplo los juveniles categoría 2005 como en el caso de Millán para ocupar esos lugares dentro de la cancha muchas gracias primero yo diría que poner en contexto lo que vos me decís vos me nombrás a Mancone a Lazo no no Lazo Mancuello Ávalos Canelo por ejemplo claro al nombrarme al nombrarme Millán Autaro lo viene teniendo los minutos ¿sí o no? solamente el último cuatro partidos jugó dos es un chico que lo viene teniendo tiene sus minutos y y y te voy a decir también es un gran futbolista también es un gran futbolista pero yo hoy no lo veo preparado para y te vuelvo a decir porque es lo mismo de esto es lo mismo no hay equipo grande de fútbol argentino salvo San Lorenzo Independiente que tenga cuatro futbolistas ¿sí? cuatro futbolistas de 2004 para abajo con más de 500 minutos nosotros tenemos para para que es para el arte ¿no? Salle Luna Tata Santi López 2006 ¿jue con 5 con 6 con 7? no hay no hay equipo en el futbol argentino que lo haga y es lo mismo que le decía de de chico de parmo que para mí es crack ¿escuchá lo que estoy diciendo? para mí es crack pero imaginate que no hay ninguno jugando en el fútbol argentino 2008 y el chico no está seleccionado entre los 20 mejores y acá lo pedimos y somos el equipo que más pone mirá en el año arriba de 450 500 minutos somos juntos con San Lorenzo el equipo que más futbolistas juveniles tiene los cuatro que te nombré están por encima de River tiene dos más están todos y Echeverry y Boca tiene el central porque es muy difícil en este fútbol muy difícil y a ver en el proyecto tienen que estar incluidos pero te voy a decir lo que le dije antes no hay más de dos o tres para incluir en el proyecto porque los demás no están a la altura en el corto plazo en el largo en el largo sí porque las categorías más chiquitas que las hemos estado viendo hay algunos futbolistas que destacan pero en lo próximo no las hay Julio acá en esta radiografía que vos hiciste del club que algo lo habías dicho en la primera conferencia de presentación te quiero preguntar si el club si hoy Independiente sobre todo vos tenés un pasado en Vélez que me da la sensación que es un club modelo o a todos nos da la sensación en ese aspecto si el Independiente están todos alineados en ese proyecto y en qué etapa está de conseguirlo si están todos alineados en búsqueda de eso o todas las patas ¿no? totalmente el Independiente primero bueno pues mirá yo para para decirte algo por conocimiento de ¿sí? Vélez hoy Vélez hoy está armando categorías de chicos de 6 y 7 años y está captando en los BABIC a los mejores de esa edad y está armando dos o tres equipos de esas edades ¿sí? el resto de los equipos del fútbol argentino muy pocos muy pocos lo están haciendo ya están ganando en el proyecto a futuro ¿sí? es Independiente Independiente en la búsqueda de Resino y está en un punto de partida de alinear todo en busca de lo que pasa es que también ese alinear todo muchas veces significa movimientos importantes de estructura de recursos humanos de recursos materiales de miles de cosas ¿sí? de hecho en la primera que yo te digo está en búsqueda de estamos en la búsqueda de pero solamente pudimos incorporar futbolitas sobre la hora entonces va a llevar tiempo muchísimo ¿por qué? porque lo que primero que hay que ordenar es eso lo institucional decir esto sanear la parte económica ir en busca de mantener una línea que venga desde abajo para rastrear hacia arriba y si yo te digo que en cuarta en quinta y en sexta hay muy poco material como mínimo va a llevar tres años como mínimo para lograr lo que logra Vélez por ejemplo ¿sí? y mirá les voy a decir algo 2020 hoy Vélez hoy pone a a Tiago Fernández y Ordóñez son los dos más juveniles que tienen el jugador futbolista que entra 5 minutos 8 minutos 10 minutos pero Tiago Fernández 2004 2004 empezó a jugar el año pasado el año pasado el año pasado Cristian Ordóñez empezó a jugar el año pasado son 2004 el proceso de Tata el proceso de 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 Sáchez por ejemplo en Independiente por eso que es no juegan no juegan es se necesite una estructura que va ante esto una estructura para que esta realidad esta realidad independiente es el tercer grande por su gente por su historia por su estructura de club esté sustentada por porque claro es muy fácil lo que dicen y no objetivo tiene que clasificar a la copa libertadora no es magia no es magia no es magia proyecto trabajo esfuerzo planificación planificación como yo les dije él me dice bueno esta falta de oro sabía que iba a suceder el día que vine el día que vine lo primero que les dije en la reunión esto va a pasar ¿por qué? por esto por esto por esto y por esto Julio buenas noches bueno te vuelvo a mostrar el partido te pregunto ¿qué hubaste con la salida de Ábalos porque daba la sensación que por ahí faltando pocos minutos se podría haber buscado por arriba y un concepto del nivel de lazo que después de cometer el penal fue siluado prácticamente cada vez que tocaba la pelota por la gente mira lo de Gaby lo de Gaby en realidad fue puesto por puesto e inmediatamente después de eso pusimos dos delanteros centro no fue Gaby no fue Ábalos pero fueron Hidalgo y Canelo en eso cambiamos primero los puestos por puestos y después entraron dos delanteros centro y no y no faltó muchas veces esa búsqueda por arriba pero no porque los futbolistas estos dos no lo hayan hecho bien sino porque no utilizaron recursos que coincido con vos que probablemente por ahí era para hacerlo más ¿sí? y después yo hoy alazo más allá de dos errores puntuales lo vivíamos en el partido de hoy gracias a todos gracias Julio